En esta demostración vamos a seguir trabajando sobre Google Compute Engine En este caso particular nos toca el desafío de instalar un servidor Apache muy rápidamente en una de nuestras máquinas virtuales En nuestras nuevas máquinas virtuales voy a usar Demostración Es una máquina virtual recién creada Y voy a utilizar la receta de la herramienta GCO Utilities, Google Compute Utilities Para poder conectarme muy rápidamente Aquí tenemos mi consola, vamos lanzando el comando Ahí nos está avisando también que tenemos actualización sobre el SDK Ya estamos dentro de nuestro equipo Linux Voy a ir trabajando sobre el sistema de archivo Sabemos que lo tenemos disponible Busquemos alguno de los comandos Vamos a ejecutar un comando que sea de actualización rápida de paquetes Para que podamos tener actualizada esta parte Esto puede tardar un segundito Vamos también a ir trabajando ya sobre la instalación de nuestro Apache Nuestro Apache 2.0 Ya está haciendo la lectura de listas de paquetes Vamos a hacer lo que hay que instale el Apache Como ustedes ven no lo tenemos instalado Y ya empezamos la instalación Finalizada la instalación lo que vamos a buscar solamente Es tratar de escribir Tratar de escribir muy rápidamente Aquí un archivo index con el hello world Y básicamente ya volver a nuestro equipo aquí Con nuestra IP pública creada y ir a su index.html En este preciso momento ya tenemos nuestro servidor web funcionando Y lo que nos queda es posiblemente ejecutar algún cambio más Para que podamos ver el cambio concreto sobre el HTML que estamos generando O la Compute Engine Como parte de nuestra demostración Y como parte de nuestra ejecución Espero que les haya sido de utilidad Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!